Hola amigos, hoy os traigo un ritual de separación muy, muy, muy efectivo. Muchos de vosotros que me seguís en mi canal, de hecho quiero desde aquí mandar un saludo y un agradecimiento a todos mis suscriptores y a los nuevos pues también agradecérselo, a los de siempre que sé que sois amigos fieles y que gracias a vosotros este canal existe porque es para vosotros y a los nuevos porque cada vez somos una familia más grande. Muchas veces me decís que el ritual de separación del vinagre y el aceite que funciona maravillosamente o se está funcionando pero que tarda mucho en consumirse y ya sabemos que hasta que no se consume del todo no tiene efecto al 100% y esa pareja no se separa del todo. Pues este es como una versión rápida, vamos a decirlo así, de ese hechizo. Necesita un poquito más de ingredientes que ese hechizo pero es mucho más rápido en hacer efecto y es igual de efectivo. Si no puedo decir que sea efectivo al 100% sí que lo es al 99,9%. Si lo hacéis bien, tal y como yo os voy a explicar en este vídeo, no me cambiéis los ingredientes, no me cambiéis nada, yo os aseguro que os va a funcionar, que va a hacer que esa pareja se separe. Lo vamos a utilizar para separar a una pareja, ya puede ser una pareja formal, un matrimonio, dos amantes, también lo podemos utilizar para separar a dos amigos, a dos familiares, a dos personas, por ejemplo, que sabéis que la persona que vosotros amáis tiene un amigo, tiene un compañero de trabajo que le está mal metiendo, pero también sirve para eso, pero sinceramente lo que más funciona es en parejas, ya sea de amor estables o parejas de amantes, es decir, tiene que haber un vínculo amoroso entre las dos personas. Los ingredientes que vamos a utilizar la mayoría los tenemos por casa, ¿vale? Y son fáciles de obtener. Lo que sí que vamos a necesitar es el nombre de las dos personas de la pareja. Si tenemos nombre y apellidos, mejor. Si solo el nombre de pila, suficiente, pero sí que lo tenemos que conseguir, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, os voy a explicar un poco lo que vamos a necesitar. Un bote de cristal, ya sabéis, de cristal, sin que tenga nada escrito, nada dibujado, con tapa, ¿vale? Importante que tenga tapa. Vamos a necesitar un trocito de papel y un bolígrafo o lapicero negro o azul. Un poquito de sal, un poquito de tierra, ¿de acuerdo? Tierra que la que utilizamos para plantar las plantas. Si no tenéis en casa, podemos coger en un jardín un poquito, porque solo necesitamos un poquito. Vamos a usar cayenas o chiles, como los llaméis en vuestro país. Pueden ser secos o pueden ser frescos. Lo importante es que piquen y cuanto más piquen, mejor. Vamos a utilizar medio limón o lima. Vamos a utilizar el zumo realmente. Y vamos a utilizar varias pimientas. Las que tengáis por casa. Todo lo que tengáis lo vamos a echar, ¿de acuerdo? Yo en este caso voy a utilizar pimientas de varios colores y pimienta molida blanca, ¿de acuerdo? Si vosotros tenéis pimienta roja, le echamos. Si tenéis pimienta negra, le echamos. Que puede ser en bola. Por ejemplo, estos son en grano, pero como es un molinillo va a salir molido. Bueno, pues puede ser molido, puede ser en grano. No importa, ¿de acuerdo? Cuanto más le echemos, mejor. Ahora, también vamos a utilizar vinagre. Vinagre no puede ser dulce. Entonces, puede ser vinagre blanco, como es mi caso. Puede ser vinagre de vino. Puede ser vinagre de manzana. Pero no me valen los vinagres de Modena, vinagre de Pedro Ximénez. Todos esos que son así oscuros y dulces, no. Tiene que ser agrio. Tiene que oler como aquí ahora que yo me está viniendo todo el olor del vinagre, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. Retiro esto para que lo veáis bien. Ah, sí, me estoy grabando yo sola, perdonadme, amigos. Porque aquí en España seguimos en estado de alarma, entonces no puede venir a grabarme la persona que me graba. Por eso el plano es fijo. Y, bueno, muchos me habéis dicho, ¿qué ha pasado con mis manos? Bueno, pues deciros que, claro, no puedo ir a hacerme la manicura. Y yo lo siento, no sé hacérmela yo sola, pero en cuanto pueda, salgo corriendo a hacérmela. Porque soy la primera a quien le faltan esas uñas que siempre he llevado. Vamos, llevo muchísimos años que hacéis esa manicura, pero bueno, sé que vosotros sabréis perdonarme. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es coger el papel. Ya os he dicho, un papel blanco, sin escritura, sin dibujo, sin nada. Al que le vamos a quitar los bordes, como siempre. Le vamos a quitar los bordes. Este hechizo hay que hacerlo con rabia, ¿vale? Porque nosotros lo que queremos es separar a alguien. Los rituales de separación son complicados. No os voy a engañar, no es fácil, sobre todo si la pareja tiene sentimientos, si la pareja se quiere. No es fácil separarles, pero es posible. Entonces hay que poner toda, toda, toda nuestra energía para lograrlo. Entonces, la energía para este ritual, rabia, enfado, odio. Hay que ponerle, pues, toda esa rabia de verlos juntos. Nos los vamos a imaginar juntos y nos va a dar muchísima rabia, muchísimo odio. Hay que utilizar esa energía para este hechizo. Este y cualquier hechizo de separación, por supuesto. Una vez que hemos hecho esto, vamos a escribir los nombres y apellidos de las dos personas que queremos separar. Empezando por la que nos toca a nosotros, es decir, si nosotros queremos recuperar a un amor y sabemos que ese amor está con otra persona, vamos a empezar poniendo el nombre de ese amor, ¿de acuerdo? En mi caso vamos a poner Luis Pérez Pérez, en una línea, ¿de acuerdo? Si no sabéis los dos apellidos y sabéis uno, ponéis uno. Si no sabéis ninguno de los dos, ponéis solo Luis, solo el nombre de Pila. Y debajo pondremos el nombre de la persona que está con esa persona. En mi caso nos voy a poner algo fácil. Ana López López. Recuerdo que yo siempre utilizo nombres ficticios, porque evidentemente nunca haría un ritual para uno de mis amigos aquí en directo, jamás. Porque yo, cuando hago los rituales personales para la gente que me los pide, necesito muchísima concentración, muchísimo tiempo, muchísima energía y nunca jamás lo haría grabando un vídeo. Entonces, esto es, pues Luis Pérez Pérez, sabéis que siempre lo utilizo y este me lo acabo de inventar ahora, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que hemos puesto esto, igual con el nombre de la otra persona. Si solo sabéis el nombre de Pila, pues ponéis el nombre de Pila. Pero sí que es importante conseguir ese nombre, ¿vale? Si realmente no tenéis ninguna manera de conseguirlo, podéis poner la pareja de y ponéis el nombre de él, ¿vale? O de él o de ella. Muy bien, entonces, ahora vamos a empezar. Una vez que hemos escrito esto en el papel, vamos a coger el bote y lo vamos a llenar casi hasta arriba. Tendremos que dejar un huequito para luego los otros ingredientes. Casi hasta arriba con el vinagre, ¿de acuerdo? Yo os he dicho, el vinagre tiene que ser vinagre no dulce. Puede ser de vino, puede ser así más o menos. Puede ser de vino, puede ser blanco, puede ser de manzana, ¿de acuerdo? Pero no me valen los otros vinagres. Y ahora, lo que vamos a hacer es lo primero, meter el nombre con los, perdón, el papel con los nombres dentro. Tiene que estar, yo lo, este que me cabe así, lo voy a meter así, los nombres hacia arriba, ¿vale? Porque todos los ingredientes van a caer encima de ese nombre, de esos nombres, encima de esa relación. Entonces, lo metéis con cuidado para que queden los nombres hacia arriba. No sé si se ve bien intentar coger la cámara, perdonadme, porque es un poco chapuza, para que veáis como queda, ¿vale? Los nombres hacia arriba. Espero que se haya visto bien. Ah, sí. Perdonadme, que os digo que me estoy grabando yo y es un poco complicado. Bueno, ahora, lo primero que vamos a echar es la sal. Entonces, la sal la vamos a echar para crear discusiones en esa relación. Entonces, vamos a echar la sal y al echarla, un poquito, vamos a decir, con esta sal yo hago que... Y decís el nombre de las personas, fulanito y menganito, discutan constantemente. Veis que al echar la sal, el papel ha caído. De eso se trata. Muy bien, ahora vamos a coger el limón, con medio limón vale, y lo vamos a exprimir. Y vamos a decir, con este limón yo hago que la relación de fulanito, de tal y menganita, de cual, se agrie, porque el limón va a agriar la relación, echarle bien ahí todo, el exprimirlo bien, el medio limón. Si queréis exprimir un limón entero, pues también podéis, ¿vale? Entonces, repito, con este limón yo hago que la relación de fulanito y menganita se agrie. Y ahora le vamos a echar los chiles. Ya os digo, los chiles que tengáis en casa o que podáis conseguir. Cuanto más picantes, mejor. Pueden ser frescos, pueden ser secos. Yo, por ejemplo, voy a echarle cayena. Entonces, lo que voy a hacer, voy a abrirla, porque la cayena pica muchísimo cuando se abre. Y entonces, al echarle voy a decir, con estos chiles o con esta cayena o con este picante, hago que la relación entre fulanito y menganita pique, pique, pique y no haya paz. Y echáis todos los que queráis, ¿vale? Lo podéis decir con una vez, ¿vale? ¿Veis cómo salen? Son esos granitos los que pican muchísimo. Pues que les pique, que les pique. Y lo vamos a hacer con mucha rabia, con mucho odio, porque nosotros lo que queremos es que se separen y cuanto antes mejor. Entonces tienen que discutir mucho, tienen que picarles, que no se soporten. Gracias a estos chiles vamos a hacer que no quieran ni mirarse, ni tocarse, ni eso. Ya sabéis, cuando hay alguien que no soportáis, que decís, por Dios, es que hasta su presencia me molesta. Pues esto es lo que vamos a conseguir. Los echamos todos, ¿vale? Cuidado ahora porque esto pica muchísimo. No os vayáis a tocar los ojos, ni la boca, ni nada. Cuando terminemos, cuando terminemos, nos lavamos las manos. Vale, entonces le hemos echado la sal, bueno, el vinagre lo primero, la sal, el limón, los chiles o cayenas o cualquier picante que tengáis por casa. Si tenéis jalapeños, lo que tengáis. Y ahora vamos a echarle la pimienta para darle más fuerza a este picor. Ya os he dicho antes que la pimienta igual la que tengáis por casa. Yo tengo esta en polvo, entonces le voy a echar un poquito, que es pimienta blanca. La pimienta blanca es la menos efectiva porque es la más suave, pero como le voy a echar de esta, que son cinco pimientas juntas, le va a dar fuerza a esto. Entonces yo aquí le tengo el molinillo. ¿Veis? Hay negra, hay roja, hay verde, bueno, son cinco pimientas de diferentes colores. Si vosotros tenéis pimienta negra, en grano le echáis. Si vosotros tenéis pimienta roja, en grano le echáis. Todas las pimientas que tengáis por casa o que queráis conseguir, la vais a echar. Por Dios, huele súper fuerte porque entre el vinagre y la pimienta, esto es que huele súper fuerte. Pero de eso se trata. Lo que queremos hacer es que huele tan fuerte y tan mal, tan picante, tan agrio, que ellos en su relación lo perciban y acaben separándose. Y por último, vamos a echar la tierra para enterrar definitivamente esta relación. Lo vamos a enterrar con esta tierra, vamos a enterrar esa relación para siempre, ¿de acuerdo? Entonces le vais a echar también lo que queráis, un poco, yo este cuenquito, y vamos a enterrar esa relación para siempre. Se van a separar y nunca jamás van a volver, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, una vez que hemos hecho esto, cerramos el bote. Vamos a poner las manos y con toda esta rabia que sentimos por esas dos personas, no por ellas, sino por su relación, le vamos a transmitir la rabia al hechizo. Nada, un par de minutos suficiente. Vamos a pedir en nuestro corazón que esas dos personas discutan, que no se soporten, que no quieran verse y que se separen definitivamente. Una vez que hemos hecho esto, vamos, cuidado, por eso cerrar bien el bote, vamos a agitarlo para que esta relación se agite, que se agite, que esté muy agitada, que no tengan paz, que no tengan descanso, que cada vez que se vean o piensen el uno en el otro, se sientan mal, se sientan agitados, ¿de acuerdo? Así de feo queda. ¿Veis qué feo? Pues así de fea va a quedar su relación. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con este bote? Lo vamos a enterrar, pero fuera de nuestra casa, ¿de acuerdo? No me lo enterréis en una maceta o en vuestro jardín, no, 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 no. Cogeis, lo hacéis un día que podáis luego salir y os vais. No hace falta que sea muy lejos tampoco, pero que no sea en vuestra casa. Y eso sí, importante, me lo enterréis en un lugar feo, que haya, pues no sé, que esté seca la tierra, que no haya vegetación o que haya estas hierbajos secos y feos con espinas, ¿vale? No me lo enterréis, ni en un árbol bonito, ni frondoso, ni con flores de colores, no, no. En un lugar feo, porque todo lo que estamos utilizando en este ritual va a representar lo que va a pasar en su relación. Entonces nosotros queremos que esa relación se seque, que sea fea, que sea triste, pues vamos a buscar un lugar así, ¿de acuerdo? Lo enterráis y os olvidáis. Y yo os aseguro que muy, 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 muy pronto empezaréis a saber que esa pareja empieza a discutir, que no se soporta, que no quiere decir que se vayan a separar en dos días, porque claro, una separación pues lleva su tiempo. Primero uno discute, puede que luego se reconcilien, pero nunca será igual. Se van a odiar, creedme. Si lo habéis hecho tal y como yo os lo explico, con fe, esa pareja se va a odiar y va a acabar separándose. Bueno amigos, cualquier duda que tengáis, me dejáis un comentario o me mandáis un email. ¡Mucha suerte!